y hola hola a todos sean bienvenidos al tutorial para instalar el parche número 13 de PES 2018 para Xbox 360, este tuto es sólo válido para consolas con reset glitch, el parche que instalaremos se llama el CPS Real Patch 7.5 que debemos darle todo el crédito y agradecimiento a Osw Díaz de la comunidad de PESsockerworld.com cuyo post les dejaré en la descripción del vídeo para que puedan encontrar todas las novedades que él vaya posteando, este parche trae el pack de botines, guantes y estadios actualizados, entre las ligas actualizadas también tenemos principalmente las de la liga águila, la liga argentina y la liga chilena, por supuesto las ligas principales de PES también vienen actualizadas con sus kits y Cristiano Ronaldo en la Juventus, como punto adicional también es agregado la liga china en este parche y como nota adicional el creador del parche nos indica que tampoco trae tatuajes este parche debido a que aún está generando bugs y errores en las partidas con el PES 18. Yo soy ThePeebox no se olviden de seguirme en las redes sociales y no siendo más comencemos con el tuto. Muy bien lo primero que debemos hacer es descargar el paquete de archivos que les he dejado en la descripción del vídeo como pueden ver son dos archivos llamados parche 13 parte 1 y parte 2 listo en total el paquete de archivos pesa 2.49 gigabytes de acuerdo una vez ya lo descarguemos vamos a dar clic derecho sobre cualquiera de los dos archivos y daremos clic en extraer aquí recuerden que deben tener su WinRAR o WinZip actualizado para que no les genere ningún error recuerden que la contraseña es ThePeebox YouTube en mayúsculas vamos a agitar los ThePeebox YouTube los enlaces están por Google Drive aunque bueno como yo ya lo tengo aquí ya descomprimido entonces voy a cancelar aquí la operación ya que acá bueno ya nos queda la carpeta descomprimida vale como pueden ver acá dice carpeta parche 13 y tenemos en total 16 archivos en los cuales está contenido los los archivos que deben ir al Horizon y acá tenemos nuestra TU el edit que va al perfil y el default.sex que debemos reemplazar en el gestor de archivos de nuestro freestyle aurora para reemplazar el default que tengamos en nuestro PES grabado en el disco duro vale los que lo tengan en CD como dicen por ahí en CD o en DVD no les va a funcionar de acuerdo deben tenerlo grabado dentro de su disco duro sea interno o externo vale el resto de los archivos van a ir al al Horizon vale excepto el default.sex el edit como saben este debemos asignarlo especialmente a nuestro perfil para que nos reconozca todas las plantillas listo vamos entonces a conectar nuestro disco duro externo y abrimos el Horizon bien ya entonces conectamos el disco duro externo o usb vamos a iniciar ahora el Horizon una vez ya haya iniciado vamos entonces a inyectar los archivos pero antes recuerden que deben borrar bien todo su parche anterior si quieren ver este nuevo listo vamos a ver que salió acá aunque en este momento no tengo internet por eso es que me sale este letrero listo vamos a revisar que no tengamos nada del parche anterior una de parches en nuestro disco duro listo a ver que tengo acá no hay contenido listo todo en orden ahora vamos a inyectar los archivos vamos a buscar nuestra carpeta donde la hayamos descargado en mi caso lo tengo acá carpeta parche 13 y vamos a seleccionar todos los archivos excepto el archivo edit y el archivo default estos dos archivos vamos a dejarlos para unos momentos vamos a dar clic en abrir y esperaremos a que se copien todos los archivos bueno si tiene la última versión del horizon van a dar clic en saltar este paso es que dice step ya que aquí nos dice que a qué perfil queremos asignar los archivos y pues no necesitamos en este momento hacer eso vamos a esperar y ya volvemos con el vídeo muy bien listo ya se ha terminado de guardar todos los archivos en el disco duro ahora nos falta el edit y el default listo primero vamos a entonces a ingresar el edit vamos a clic en inject new file vamos a seleccionar el archivo edit damos clic en abrir y acá ya nos ha grabado en la en la en el horizon listo como pueden ver dice data pack no este no es editar datos este es el que necesitamos vamos a dar clic y lo mantendremos sostenido y lo arrastraremos al centro de la interfaz listo como pueden ver este editar datos está asignado a mi perfil ya vale porque pues yo bueno estuve actualizando algunas plantillas que hacían falta entonces todavía está asignado a mi perfil lo que deben hacer ustedes es abrir su perfil van a ir aquí a la carpeta gamer profiles abren su perfil arrastrándolo hacia el centro de la interfaz y vamos a copiar entonces los datos de profile id device id y console id y los pegaremos en nuestro archivo de p18 editar datos en las casillas respectivas listo una vez ya queden asignadas van a dar clic en save rehash and resign y ya quedará asignado a su propio perfil bien una vez ya hayan terminado esta parte ya podemos cerrar el horizon y ahora nos dirigiremos nuevamente a nuestra carpeta donde hayamos descargado el parche y vamos a copiar nuestro archivo default y lo pegaremos dentro de nuestra memoria usb o disco duro externo listo en este caso voy a pegarlo acá y nos iremos a nuestra consola para reemplazar el archivo default del p18 que tengamos instalado nuestro disco así que vamos a la consola muy bien una vez ya hayamos conectado nuestra usb o disco duro externo ya con los archivos vamos a dirigirnos al explorador de archivos esto podemos hacerlo tanto en aurora como en freestyle vale voy a explicarles en freestyle ya que pues es lo mismo vamos a dirigirnos a la usb de nuestro disco duro externo o usb normal que hayamos conectado y buscaremos nuestro archivo default listo como pueden ver acá está al lado derecho vamos a buscar entonces donde tengamos nuestro juego instalado en mi caso está en el disco duro interno lo tengo en la carpeta de juegos rgh xbox 360 y acá voy a buscar mi carpeta de ps18 aquí está dice dice pc citó carpeta ps18 y lo que vamos a hacer es reemplazar este archivo default punto sexy si ustedes están en freestyle recuerden que el freestyle no reemplaza archivos sino que simplemente lo salta es decir que lo que debemos hacer es eliminar este archivo y colocar el nuevo o pueden crear una carpeta aquí como tengo yo vale aquí como tengo yo de estas otras carpetas y mueven el archivo default punto sex a una de ellas listo en mi caso lo voy a borrar vale ustedes no tienen necesidad de ser esto mismo lo pueden copiar a otra carpeta para respaldarla si quieren en mi caso lo voy a borrar porque estoy seguro que no la necesito más y ahora vamos a pegar el default punto sex que tenemos de nuestra usb y la vamos a pasar a nuestro a nuestra carpeta de ps en el disco duro vamos a mantener presionado rb y después el botón a listo los que lo están haciendo en aurora una aclaración en la aurora si les reemplaza archivos en la misma aplicación les va a preguntar si lo quieren reemplazar y listo vale aquí como pueden ver ya tengo el nuevo default punto sex que es el ejecutable de nuestro ps18 ya lo tenemos entonces actualizado y ya es compatible con la nueva tu y los dlc es que vienen en el nuevo parche vamos a entonces a iniciar nuestro pez y vamos entonces a revisar que haya quedado los dlc es y el ateo instalada abrimos la guía es box y como pueden ver en la parte de abajo dice tu número 4 abajo a la derecha este parche como pesa 2 gb algo 2 gb 50 creo pues no les va a ocasionar muchos problemas al descargar simplemente se demorará por mucho por máximo un minuto y después de esto ya podremos ejecutar el juego con normalidad acá el parche lo estamos ejecutando desde el disco duro externo pero ustedes son libres de moverlo al disco duro interno listo se lo pueden ver desde la interfaz original de microsoft pero como les digo no hay necesidad vale ahí pueden ver ya inició está sacando el vídeo de konami y aquí ya sale la imagen de portada del juego en este caso viene la portada por defecto obviamente ya sin neymar y como pueden ver dicen versión 1.04 y paquete de datos 4.01 listo ahí como pueden ver ahí ha agarrado los dlc y el parche completo recuerden tienen que iniciar sesión con el perfil que ustedes hayan modificado en el horizon en mi caso ya lo hice con el de pbox youtube el que siempre usamos en los tutos esperamos a que la interfaz del pes nos pregunte cuál es la unidad de almacenamiento donde tenemos el edit y ya nos va a cargar entonces todas las plantillas y todos los kits ya adecuadamente a la que me dice selecciona un dispositivo de almacenamiento ok acá seleccionamos el disco duro externo porque pues ahí tengo el perfil editado desde el horizon recuerden si ustedes ya lo pasaron al disco duro interno pues lo cargan desde ahí en el caso aquí ya dice está cargando español latinoamericano ok 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 datos editados se está cargando listo aquí está bueno aquí guardan los nuevos cambios y vale listo ya ya tenemos nuevamente cargado el edit vamos a revisar entonces que haya funcionado vamos a ir a extras a extras a extras editar se está cargando los datos muy bien aquí comprobaremos que entonces si funcionó si buscamos a cristiano ronaldo en la juventus editar jugador acá salen los nombres aquí de las ligas están toda la liga liga de portugal bundes liga europeas brasilero liga argentina liga chilena liga águila liga china otros equipos listo vamos entonces a buscar que a cristiano en la serie a donde es que está inter juventus y cristiano ronaldo no debe salir aquí al final ahí está cristiano ronaldo en la juventus para los que se estaban quejando que no le salía cristiano ronaldo en la juventus es decir tienen que guardar bien el edit en su perfil ahí está cargando con normalidad y bueno obviamente vean el truco completo para que estén enterados de cómo se debe hacer esto listo vamos ahora a poner un partido vamos a programar un partido aquí y rápido vamos al menú principal juega ahora partido amistoso jugador no listo vamos entonces a buscar aquí liga santander vamos a buscar entonces al real madrid a ver dónde estás real madrid y real madrid y vamos a colocar aquí la juventus a este lado aquí está juventus juventus aquí está juventus 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 listo acá como pueden ver están los estadios vamos a elegir aquí uno al azar listo en el meso 10 y a empezar partido vale ahí está ahí está cargando y listo ahí cargó el partido bueno como pueden ver es un estadio editado pero igual ustedes pueden encontrar mucho más ahí si no les gusta el en los estadios pues que están personalizados listo como pueden ver está corriendo con normalidad nos no se crashó o nada cualquier cosa pues ustedes nos pueden preguntar en la caja de comentarios o también en el post que les dejo en la descripción que es del creador del parche listo no se olviden entonces de dar like suscribirse en todos sus dudas o comentarios en la caja de abajo del vídeo y bueno no siendo más nos vemos en el próximo tuto chao chao por qué en la caja de abajo a a a